El tercer acuerdo, ¿retirarán la ley estatutaria? Lo que está buscando, porque FECODE por eso marchó. Ley estatutaria de educación, ¿está llamado? ¿Lo retirarán? Porque lo de ayer lunes, ese gentío en la capital del país, en plena Plaza Bolívar, puso a pensar a Petro. Bueno, según los mamertos, ellos no es que estén en contra de Petro. No está marchando por lo de ellos. Así como Bolívar puso acá. ¿Es que fue Bolívar ese sinvergüenza? Es que hay otra palabra, ese sí es basura. Ese sí es cerdo. Bolívar, Gustavo, le dijo cerdo a los policías y le dijo basura a un consejero. La basura y el cerdo es usted. Que mostraba cómo iba a proteger la primera línea y el país en silencio. Y la corte en silencio. Y la ONU en silencio. Y todo el mundo en silencio. Y el tipo armando. Y cuando menos pensamos el estallido social. Muertes, heridos, quemas, terrorismo. Y nadie dijo nada. Y eso viene. Entonces, lo del FECODE. Están reclamando lo de ellos. ¿Cuándo van a salir los abuelos a reclamar lo de ellos? ¿Cuándo van a salir los jóvenes? Porque los jóvenes el presidente Petro no les ha cumplido. Y no quedan pendejos como en el primer dardo. Están zombies. Están idos del tiesto. El FECODE entonces se pronuncia en contra de este gobierno. No celebro. Porque no es bueno para el país. Ese tipo de cosas. Pero las cosas cuando hay que ponerlas en su lugar. Hay que ponerlas en su lugar. Con la ventaja. Que FECODE. No es como los del Cauca y los indígenas de allá a la minga. Que vienen con machete. El que le dé papayelo. Lo intimidan. O si no. Como lo de estallido social. Esa fue la ventaja. No salieron a acabar. Ni el comercio cercano a la Plaza Bolívar de Bogotá. Ni intimidaron. Ni amenazaron. Fueron a lo que fueron. Ahí sí hay una gran diferencia.